¡Ahora, chunguitas! ¡Ahora, chunguitas! ¡Qué cosa! ¡Ay, cómo! ¡Ahora, chunguitas! ¡Ahora, chunguitas! ¡Qué cosa! ¡Ay, cómo se mata el sol! ¡Ay, cómo se mata el sol! ¡Hay manos a la chunguitas! ¡Y ese movimiento se mata! ¡Y cómo se mata el sol! ¡Ya no se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así! El lusano muere El lusano muere ¿Y cómo se lo hace el lusano? El lusano se mata así Se mata así Se mata así Así, así, así El lusano muere El lusano muere El lusano muere El lusano muere Moviendo esa cinturina La he conocido Como el callo de la madera Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ahora les voy a enseñar ¿Qué cosa? ¿Cómo se mata el lusano? ¿Ay, pero cómo? Se levantan las manos Ahora les voy a enseñar ¿Qué cosa? ¿Cómo se mata el lusano? ¿Cómo? Se levantan las manos Esas manos, no sabía Vean cómo se mata el lusano Sexy, sexy, sexy ¿Y cómo se mata el lusano? El lusano se mata así Se mata así Se mata así Puede el lusano, muere Puede el lusano, muere Puede el lusano, muere Puede el lusano, muere ¿Y cómo se mata el lusano? El lusano se mata así Se mata así Hasta así Así, 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 así Puede el lusano, muere Puede el lusano, muere Puede el lusano, muere Puede el lusano, muere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!